Buenas tardes para todos nuestros estudiantes, profesores, para los padres de familia, para los funcionarios que están desarrollando su actividad desde casa y en general a la ciudadanía de Santa Marta y a los habitantes de los municipios del Magdalena donde nuestros estudiantes que están en este momento en sus casas desarrollando sus actividades, pues queremos saludarles en primer lugar y en segundo lugar agradecer y felicitar ese impulso positivo que ha tenido la incorporación de la metodología virtual en el proceso formativo. Hemos hecho una encuesta con una participación del 72% de los profesores en las cuales hemos identificado que casi el 98% de ellos han desarrollado actividades académicas utilizando diferentes plataformas tecnológicas desde el correo electrónico hasta Teams, Zoom, la Blackboard, WhatsApp, hay ejemplos maravillosos de la capacidad que tienen nuestros docentes de reinventarse permanentemente y de apoyarse los unos a los otros para poder seguir avanzando en lo posible en el semestre académico. Asimismo, hicimos una encuesta con cerca de 5.000 estudiantes en los cuales identificamos que el 65% ha tenido acceso a la totalidad de las asignaturas, que es una cifra bastante importante, y hay otro 35% que ha tenido dificultades con algunos cursos, estadísticas, muchos relacionados con los temas de cálculo. Entendemos que en esta circunstancia va a ser muy complicado el poder cubrir el 100% de los planes de estudio y quiero decirle a los estudiantes que tengan tranquilidad en ese sentido. Los cursos que no se puedan desarrollar vamos a expedir en el día de hoy un acuerdo académico que flexibilice el calendario académico. No debemos preocuparnos por exámenes individuales. Las formas de evaluación deben incluir durante esta etapa trabajos, trabajos colaborativos, envío de trabajos, presentaciones que se pueden realizar, exposiciones. Es decir, los profesores deben desarrollar acciones de evaluación que permitan que en estas circunstancias especiales no se agobie a los estudiantes con exámenes individuales. Las pruebas individuales que se requieran se harán una vez retornemos a la normalidad que esperemos sea prontamente gracias a las medidas de contención que se han tomado en el departamento del Magdalena y que reafirmamos y reconocemos ese compromiso de las autoridades, del gobernador, frente a restringir la circulación, frente al llamado a quedarse en casa. Desafortunadamente en la universidad no podemos todos hacerlo. A algunos nos toca seguir trabajando para garantizar que ese semestre académico que iba en cerca del 40 o 50% de avance, pues siga avanzando hasta donde podamos porque lo más crítico para la universidad no es solamente el proceso académico. Lo más fácil desde el punto de vista administrativo hubiese sido cancelar el semestre, como algunas personas de forma muy alegre y responsable lo plantean, con un impacto social enorme sobre más de 2.000 familias que dependen sus ingresos de la Universidad del Magdalena. Yo como rector tengo que ser responsable no solamente por el proceso formativo, sino también por no agravar la crisis social que viene en una epidemia de esta naturaleza. La crisis social para nuestro territorio puede ser peor que la crisis sanitaria. Muchos de nuestros jóvenes provienen de familias donde sus ingresos vienen de trabajar en el sector hotelero, en el sector turístico, en el sector de servicios, servicios que ya hoy se ven completamente restringidos. Entonces, si además de no tener ingresos familiares, pues tampoco tienen acceso a educación, pues se va a agravar la situación. Así que mi llamado en este momento es, primero, no nos preocupemos por exámenes. Si es necesario cancelar algunos cursos, se cancelarán y los haremos de forma intensiva en cursos intersemestrales sin costo para los estudiantes. Las medidas que tengamos que tomar de tipo académico para seguir avanzando de forma autónoma a través de diferentes mecanismos las estamos implementando y los profesores han sido muy proactivos en esa dirección. Pero también quiero pedirle a los profes, porque siento y es el llamado de muchos estudiantes que se sienten muy atiborrados de actividades, de contenidos, que no hay que correr. El calendario académico se va a flexibilizar, se va a ampliar. El calendario académico incluye la Semana Santa. Entonces, durante la Semana Santa sea una semana de reflexión de actividad en la cual las actividades virtuales, académicas que estamos haciendo también se suspenden. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a entender que desde casa vamos a tener que continuar con nuestra rutina de trabajo en algunos casos, que para el caso nuestro se nos hace muy difícil que todos lo hagamos de esa manera y por eso seguimos viniendo, seguimos atendiendo la situación, porque es necesario que las instituciones educativas ejercen un liderazgo también para informar, para comunicar, para avanzar y para construir. El acuerdo académico está en construcción esta tarde y precisamente en el entorno virtual del Consejo Académico se expedirá esa reglamentación. La próxima semana haremos un Consejo Superior también virtual para poner en consideración de los honorables miembros del Consejo Superior unas medidas transitorias dentro de las cuales están suspender algunas normas del reglamento estudiantil, lo que tiene a ver con la asistencia presencial, algunas reglamentaciones específicas para todo este tema del teletrabajo, algunas reglamentaciones particulares sobre los procesos de prácticas. Es decir, tratar de tener un proceso académico-administrativo lo más flexible posible, acorde con esta realidad que la Universidad del Magdalena y creo que pocas universidades en Colombia pueden estar preparadas para operar 100% virtuales. Entonces, si no se puede avanzar completamente en el plan de estudios, pero solamente se pudieron avanzar en 4 o 5 asignaturas de las 6, pues no pasa nada. Si efectivamente luego no se puede y hay que cancelar las asignaturas, pues se cancela y luego buscaremos las alternativas cuando regresemos a la normalidad de poder recuperarla. Recordemos que la Universidad del Magdalena está en el desarrollo de su semestre académico normal, por lo tanto tenemos un periodo intersemestral bastante largo que nos da una holgura suficiente como para recuperar el tiempo y lo que no hayamos podido avanzar en forma virtual y poder seguir avanzando con el calendario académico, porque una vez superada esta emergencia tenemos que seguir formando nuevos médicos, nuevos ingenieros, nuevos abogados, porque estas situaciones se van a volver cada vez más recurrentes. En tercer lugar, nosotros hemos estado monitoreando el estado de salud de nuestros profesores, de nuestros funcionarios que estaban en grupos de alto riesgo. Afortunadamente no tenemos todavía ningún caso, no hay ninguno en Santa Marta, en el Magdalena y por supuesto tampoco de nadie de la universidad, pero es cuestión de tiempo, que así sea, pero hay que procurar insistir en las medidas de contención. Por favor jóvenes, quédense en su casa, no salgan, hagan los hábitos permanentes de autocuidado, lavado de manos, manténganse alejados de los adultos mayores para evitar que el virus se propague. Y en esa misma línea hemos mantenido, porque sabemos que hay jóvenes en condición de extrema vulnerabilidad, que el almuerzo que se entrega en las universidades muchas veces puede ser su única forma de alimentarse, entonces hemos seguido entregando cerca de 412 almuerzos diarios todos estos días que se entregan para que se lleven. Pero además sabemos que con el paso de los días, con la declaratoria de cuarentena, con la suspensión de actividades comerciales en restaurantes, en hoteles, sabemos que hay muchos jóvenes nuestros que trabajan ahí y que hoy no tienen cómo llevar ingresos a su casa, así que hemos decidido que el cuerpo directivo, todos en su totalidad han acogido la propuesta que hemos hecho para que desde este mes creemos un fondo de solidaridad social con el aporte. En mi caso voy a donar dos días de mi salario, pero los más directivos van a donar un día de su salario para permitirnos poder llegar a cerca de 20 millones de pesos que queremos distribuir en mercados que se distribuyan fundamentalmente para los estudiantes madres cabeza de familia, estudiantes padres cabeza de familia, estudiantes que han perdido sus ingresos precisamente por la suspensión del tema de servicios comerciales, alimentación, bares, etc. Y en aquellas personas que van a tener que ver interrumpido su trabajo, alguna gente que trabaja con nosotros en los temas de aseo y que desafortunadamente habrá que ver qué hacemos y cómo las apoyamos. Creo que en este momento todos los funcionarios públicos tenemos que dar ejemplo de solidaridad real con los otros. Nosotros como servidores públicos tenemos la posibilidad de que si nos vamos a la casa y trabajamos desde la casa vamos a tener ingresos asegurados, tenemos seguridad social. Pero mi empeño es no cancelar las clases ni cancelar el semestre, es no dejar, repito, cerca de 2.000 o 2.500 familias desprotegidas, sin ingresos, sin seguridad social, agravando así la situación. No es fácil poder seguir avanzando la universidad en estas circunstancias, no es fácil pedirle a los funcionarios que sigan viniendo, exponiendo también su integridad, pero lo estamos haciendo no solo por nosotros sino también por el conjunto de la sociedad. Por eso es muy importante hacer un llamado a la sensatez. Hay cierta gente que aprovecha estas circunstancias de forma poco clara, poco constructiva. Nosotros no estamos empeñados en hacer encuestas, en tener bodegas, sino necesitamos bodegas de solidaridad, de alimentos. Ahorita no es el momento de aprovechar esto para generar ruido, debates, para polarizar. Nosotros estamos empeñados desde la universidad a ayudar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores a tratar en una circunstancia extraordinaria, tomar medidas extraordinarias que permitan que la sociedad contenga una amenaza tan grande contra la vida, contra la integridad, pero que además puede dejar unas secuelas enormes para todo el sistema social, educativo y productivo. Si nosotros desde la universidad no ayudamos a que la situación no sea grave, pues estaremos siendo irresponsables con este momento histórico que nos ha tocado vivir. Así que nuevamente quiero agradecer a nuestros profes, a los estudiantes, pedirles excusas por las incomodidades generadas. A los estudiantes que no tienen conectividad estamos buscando con ese fondo de solidaridad, cómo le generamos paquetes de datos para que puedan tener acceso, cómo le facilitamos a los profesores que no tienen los medios tecnológicos, computadores, diademas, micrófonos y demás medios para que los puedan usar desde su casa y puedan conectarse con sus estudiantes. Cómo ordenamos lo que vamos a presentar próximamente en el bloque 10, que es nuestro bloque virtual donde va a estar todos nuestros recursos educativos que de manera diligente desde el CETEP se han elaborado. Y periódicamente vamos a estar haciendo videos, vamos a estarnos comunicando. La próxima semana haremos un en vivo por redes sociales, pero también le hemos pedido a los decanos, a los vicerectores que lo hagan para que estemos en información permanente. Así como nos encontramos aquí en el campus y me cuentan siempre los problemas que hay que resolver, pues encontrémonos en ese espacio virtual también para seguir avanzando, para seguir construyendo una universidad de calidad, porque esto nos va a dejar aprendizaje a todos. A los estudiantes que hay otras formas también de aprender, a los profesores que hay otras formas también de enseñar y a la sociedad en su conjunto que hay que pasar de la solidaridad de redes sociales, la solidaridad de los LAI a la responsabilidad con el prójimo y con el otro. A rodear a las autoridades y en estos tiempos, en lugar de polarizar y dividir, hay que buscar conjuntamente salir de esta crisis con las menores consecuencias posibles, pero salir sobre todo fortalecidos como universidad, pero también como sociedad. Mi mensaje de solidaridad para todos ustedes, de agradecimiento por su compromiso, pero también de reiterar la disposición que tenemos, mientras las normas lo permitan, de seguir funcionando como universidad para garantizar no solo la calidad de la formación de ustedes, sino también el ingreso para miles de familias que dependen de la Universidad del Magdalena. Muchas gracias por su compromiso y nos seguiremos encontrando en este espacio virtual para seguir construyendo entre todos una universidad más incluyente e innovadora. ¡Gracias!